Dichoso el árbol Y un futuro terror El espanto seguro de estar Mañana muerto Y sufrir por la vida Y por la sombra Y por lo que No conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta Con sus frescos racimos Y la tumba que aguarta Con sus fúnebres ramos Y no saber a dónde vamos Ni de dónde venimos Sereno saber nada Y ser sin rumbo cierto Y el temor de haber sido Y un futuro terror Y el espanto seguro de estar Mañana muerto Y sufrir por la vida Y por la sombra Y por lo que No conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta Con sus frescos racimos Y la tumba que aguarta Con sus fúnebres ramos Y no saber a dónde vamos Ni de dónde venimos Con sus fúnebres ramos Y no saber a dónde vas